¿Qué es el partido que va a determinar por lo que vamos a luchar? Está claro que si ganas te metes de lleno en la pelea por el ascenso, pero si pierdes prácticamente quedas descartado. Por lo tanto, yo creo que sí que es el partido del año en estos momentos. Si sale el resultado positivo, está claro que el diagostera va a ser también el partido del año. Pero bueno, hoy por hoy sin duda que sí, el partido contra el Giro no va a ser ese. Bueno, si se empata habrá que ver los resultados de los demás equipos, pero en principio creo que el empate no nos vale. A estas alturas los equipos ya van sumando de tres en tres. Hay muchos equipos implicados y no nos podemos permitir más errores. No es fácil gestionar mentalmente la línea decadente que hemos llevado en cuanto a resultados en la segunda vuelta. Está claro que cuando acabó la primera vuelta ninguno hubiéramos firmado vernos en esta situación ahora. pero está claro que hay que hacer a final de año cuando hay que hacer las evaluaciones y está claro que todavía lo tenemos en nuestra mano de poder volver a girar ese timón para cumplir el objetivo. Sí, yo creo que en las últimas jornadas está claro que no hemos sido el equipo a lo que veníamos acostumbrando, de marcar muchos goles y recibir también muchos goles. Yo creo que en estas últimas tres jornadas, sobre todo, el equipo se ha mostrado mucho más firme defensivamente, ha concedido muy pocas ocasiones y bueno, yo creo que ha generado ocasiones, lo que pasa que no hemos conseguido materializarlas y eso es lo que nos ha pecado un poco, pero yo sin que nos nule el resultado, la verdad es que creo que el equipo ha mejorado bastante, ha cortado esa sangría de goles que veníamos recibiendo y bueno, pues la pena es esa, que haciendo mejor las cosas no estamos obteniendo mejores resultados y bueno, pues hay que dar ese plus, hay que hacer un poquito más, hay que intentar materializar todas las ocasiones que tengamos, todas no, pero volver a esos porcentajes, ya que hemos mejorado en defensa, pues seguir con el nivel que llevábamos en cuanto a transformar ocasiones, eso es lo que tenemos que trabajar porque la suerte a veces nos está siendo también un poco esquiva, así que hay que hacer que la suerte esté de nuestro lado a través del trabajo. Sí, la verdad es que es algo que yo creo que no debería ser así, lo trabajamos a conciencia cada semana, el míster lo deja totalmente claro, cómo hay que defender ese tipo de acciones y cómo las tenemos que atacar, y es cierto que no lo estamos llevando a cabo, ni en ataque ni en defensa, estábamos siendo lo prácticos y lo sólidos que estábamos siendo en la primera vuelta con esas jugadas de balón parado y yo creo que durante todo el año, como bien dices, pues nos ha quitado muchos puntos y bueno, pues yo creo que de eso quiero hablar cuando digo que no nos podemos permitir más errores, sobre todo en balón parado cuando es tema de concentración, es algo que no es una gran acción del rival, entonces yo creo que eso es parte de cada uno, de cada jugador, que no nos cree en peligro, que no nos rematen más y ir a las ofensivas con las cosas bien claras, a ver dónde tiene que ir cada uno y ir a rematar con fe. Sí, bueno, a ver, Girona no lo voy a descubrir ahora, pero está claro que viene en su mejor momento, están metidos en Zona Noble, es un proyecto que ya viene a largo plazo, han hecho las cosas muy bien, no es casualidad que estén allí, llevan dos años peleando por el ascenso con el mismo entrenador, mismos jugadores, mismo sistema, lo tienen muy trabajado y hoy por hoy creo que es el peor rival con el que cualquier equipo de la categoría se puede encontrar. Vienen lanzados y es cierto que, sobre todo, ya no es que sea difícil marcarles gol, sino que es difícil crearles ocasiones. Están muy trabajados y vamos a tener que sudar sangre para ganar el partido del domingo, sin duda. La verdad es que ni por parte del club ni por mi parte de momento hay ningún movimiento, estamos concentrados en el objetivo que tenemos delante. Yo ya lo he dicho muchas veces, no ha cambiado lo mismo que hablé hace tres meses, que yo aquí estoy muy a gusto, me siento importante, la gente yo creo que me quiere y estoy a gusto aquí. Pero bueno, ahora mismo no es el momento de pensar en cosas personales, sino en pensar en el grupo, en el objetivo que tenemos delante. Estamos a tiro, estamos aún a tiempo y yo creo que no hay que desviar la atención en cosas personales, sino en el conjunto y en ese objetivo, porque además sería un error. Es algo que no puedo controlar ahora mismo, así que no hay que desgastarse en el más allá. Cuando llegue junio ya veremos cómo hemos acabado, el rendimiento y qué es lo que hablamos y lo que no.